Pero todo me lo has con todo Yo soy un sancionante, en mi joven de la banal Si te das que eres conmigo, no me lo puedo besar Que eres hermosa, que no eres sabes como Que eres una historia, pero contigo me lo has con todo Que eres una historia, pero contigo me lo has con todo Que eres una historia, pero contigo me lo has con todo Yo soy un sancionante, en mi joven de la banal Si te das que eres conmigo, no me lo puedo besar Pero eres una cosa, pero no sabes cómo Pero eres una persona, pero contigo me conforma 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 Porque no soy valioso Pero eres una persona, pero contigo me conforma No me gusta presumir, pero todavía es tu color